Perdóname Gran error De quererte, tenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Sin record Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salta al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado a mis pies Y siguen sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo Lloraré con mi error Mientras tanto yo Mientras tanto yo Mientras tanto yo Te deseo que Dios te bendiga Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Sigue sin mí Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya no es tan hermoso Tú no tienes la culpa que todo me salta al revés Mientras tanto De luchar sin lograr De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado a mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo Lloraré Con mi error